Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a FOBIA, Hotel Santa Tifna Ok, estamos aquí en la quinta planta, en la habitación de servicio Y si os dais cuenta ya no podemos ir a la sexta planta, y daríamos alguna herramienta, algún tipo de cosa o lo que sea Vale, por aquí estaba Nemesis, y lo que me he fijado es que por aquí se ha caído este armario De la linterna No creo que haya nada nuevo, pero por si acaso No hay nada nuevo, ¿verdad? No tenemos nada por aquí, ¿no? Porque como lo delar Sí, venga Qué bueno, que por ahí la cámara también tiene una cadenita O sea, que podemos abrir tres cosas diferentes Sí Podemos abrir tres cosas diferentes Vale, quería agachar, que se agachara A ver, sácame la cámara Está roto, ¿no? Igual, que sale la cámara Vale, pues vamos a irnos a la tercera, a la primera planta, perdón Vamos a irnos a la primerísima planta Vamos a explorar, que era lo próximo que teníamos que hacer Tres Más o menos de tres balazos van muriendo Excepto Nemesis, que no se pone ni para atrás Bueno, pues esto sería Esto tiene pinta de haber bichos Por aquí a la derecha Sí Tiene pinta de haber bichos Ahí está Ahí está la escalera No sé para que se tira el accesor Me da mal rollo Sí Me da mal Mala sensación Sí Hombre, por allí parece más despejado Podemos ir por varios sitios Podemos ir Por aquí Podemos ir por allá Podemos ir por allá Sácala Enfúndala, así Ya te digo Lo que no me gusta nada Es que pueda haber bichos Voy por aquí Me parece un nido Vale, cartuchos de escopeta Bien, bien O sea que hay potencia de fuego mayor Y balas Saca la pistola Anda, majete Sí Que no me fío para nada Pero madre mía ¿Qué es esto? No sé dónde me estoy metiendo Pero Vamos a ello Sí Esto está cerrado, ¿verdad? Ah, pues no Se podría abrir Pues no, pues no No hay nada por aquí, ¿verdad? Pues las balas son pequeñitas O sea Qué mal roño me está dando esto Ahí venían bichos Arañas De esas Normal que tampoco Está dando un mal De verdad No habrá un lanzallamas Dios, ¿qué es eso? No estoy tan... Ahora ha caído Ok Un altote de esos La verdad es que dan bastante grima ¡Ay! Que yo creo que son Hacen como Jugan con el tiempo, ¿no? Me parece que una especie Esfera, no sé Esa era Mark Friggy Esfera espacio temporal O algo así No sé Yo qué sé Sala de reuniones 2 Tampoco se abre Perfecto O sea Que va a haber que encontrar La llave de esto Ahora Llave de la sala de reuniones No No, pero nos da munición Lo cual yo Se lo agradezco Infinitamente Vale, pues ahí tenemos La tal sala de reuniones 2 Por lo menos sabemos Que está aquí Y nos ha aparecido La niña de la máscara de gas Que suena muy raro No habrá nada por aquí, ¿no? Increíble Sí A mí me está apareciendo el juego O sea Increíble Está apareciendo muy bueno Y esto es Sala de conferencias Vale Vale, pues por ahí No parece que Podamos hacer más Que parece que está vivo Y todo No parece que podamos Hacer más Pero podemos ir por aquí Por la izquierda Podemos ir por allí Vamos a mirar por aquí Por la izquierda No, no corras No corras Que no me fío Para nada Vamos a echar un ojo Por aquí también Bien Bien también Pues lo que vamos a hacer Va a ser combinarlo Eso es Perfecto Vale, con la E Nos curaríamos Por aquí no hay nada ¿Me puedo abrir o algo? Nada, ¿no? Aquí estaría la biblioteca Y ahí hay balas Vale, por aquí asumo Que se conectará Con el otro sitio Guardar más balas de pistola Lo cual está genial Eh, sí señor Y más espacio En el inventario Oye, oye Estas Igual son una llave única O igual, no Porque cada una Tiene su letrero Me da a mí que no Que son llaves Que vamos a tener que encontrar O no lo sé Vamos a dar la vuelta Por aquí, ¿no? Creo que vamos Al mismo sitio O eso creo Ah, qué bien Ahí hay un altote Si imagináis Que de repente Corre Se pone a correr Le enseñamos esto Vale, más balitas Oh Se salpiga hasta la pared Eh Enfoga el disparo Hombre Ahí estamos Pues hay que pillar De mar cerca O lo que sea El médico está pidiendo A todo el mundo Que reúnan suministros Y lo lleven Al vestíbulo principal Os lo estoy diciendo No recojáis solo comida Bebida y vendajes Recoge todo lo que penséis Que pueda usarse como arma Estas criaturas Sean lo que sean No se andan con chiquitas Justo ayer Ayer vi un agarrando Un hombre por el cuello Como si fuera una muñeca de trapo Como si no pesase nada Aquí tenemos que cuidarnos de otros La cosa irá peor Sin duda Estos monstruos Tienen que venir de fuera Así que a saber Que más podría aparecer Tenemos que estar preparados Para ir Que había escuchado ese nombre Frasco de alcohol pequeño Vale Ok ¿Algo más? ¿Pude yo recoger por aquí? Y habría otra entrada Pero me da a mí Que va a estar cerrada igual La secta, ¿no? Es como una secta Yo creo que tiene algo que ver Sí Eso me gustaría también saber a mí Que a dónde se ha ido todo el mundo Vale Por aquí iríamos justo Por donde hemos ido No hay nada en las barandillas Nada de nada Vale Bueno, aquí hay mucha puerta cerrada Y hay poca llave Sí Vamos a echar un ojo aquí Ey Pero no hace falta más esparadrapo Eso, pero bueno Sí, porque tengo vendas así tal cual Dos Y no hace falta más esparadrapo Sí No hace falta bastante más esparadrapo Y aquí creo que estarían las escaleras de bajada Allí es que no me dejan ni meterme siquiera Directamente el juego no me deja Y aquí, esperad un momento Es que parecía lo típico Esto también está cerrado, ¿verdad? O sea, no No se puede hacer nada, ¿no? La verdad es que he hecho de menos un reloj Para poder meter un guardado Sinceramente Sí No sé si volver a la quinta planta En un momentito Sí Vamos a volver en un momento A la quinta planta Me quiero asegurar Wow Yo creo que son fallos en Matrix O sea, fallos Espacio-temporales O algo de esto Sí Que no hay nada, ¿no? Para poder coger Vete a la quinta planta Y ahora vamos a ver la parte de abajo Vale, quiero pegar un guardado No es que no salga ahí un enemigo Un jefe O cualquier otra historia Sí Demasiadas puertas cerradas Demasiadas Mira que ya estamos ¡A ver qué besos allí! ¡Hola! Ok Tiene demasiadas puertas cerradas Sí Lo cual no me convence Para nada Vale, ya está Un guardadete Y vamos a la primera planta Y vamos a bajar A parte Que se considerará ya la tercera Que tiene una pinta Y que pueda aparecer El Nemesis otra vez Nemesis O yo qué sé Cualquier bicho O lo que sea Sí Me tiene una pinta tremenda Sí 28 balas Bueno, de momento Con la munición Se está comportando bastante bien Que digamos, sí La verdad que bastante bien ¿Qué he liado? Qué cosas más raras O sea Y aquí hay otro sensor No le salen botones, ¿no? Ni nada por el estilo Sácame esto, majete Hay un reloj aquí mismo Suelen pasar Estoy en el teléfono No le salen botones Por algún tipo de gigante monstruo Con una cintura Con una cintura Con una mano Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Ahora mismo No tengo tiempo Para explicar todo Ahora mismo, Roberto He'll be back Any minute Now listen We need to meet We need to meet in person In the library Tell me I want answers Right now Why is this happening Why am I here Look, I don't understand Why or how you ended up here Any more than you do But that doesn't change anything If you want to get out of here And help put a stop To all this madness You don't have any other choice But to trust me Please, Roberto Ah, fuck Alright, fine Just tell me what I need to do I have to go Just meet me on the eighth floor We can talk more there Son of a bitch Could she be any less helpful? Okay I just need to focus On making it out of this hellhole alive People need to know About the shit that's going on here Pero antes no me impide nada Me impide registrar esto de aquí ¿No? Vale, okay Vamos a ver notas Que tenemos por ahí Vamos a la última página Vale ¿Qué es esto? Esta criatura parece humana Pero no lo es No puede ser Yo ya no sé qué pensar Simplemente tengo que protegerla Cuesta saber si Stephanie es de espiar Pero es lo único Lo que me puedo agarrar ahora mismo Parece que somos los únicos Que quedan por aquí Veamos qué tienes que decir Cuando me encuentre con ella En la estatua de la octava planta Vale He visto por aquí Objetos, historias Esto no es nada, ¿no? Vamos a dar una vuelta por aquí Porque yo creo que hay Más historias de las que parece ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! Bien No, con eso no Con eso Eso es Muy bien ¿Te puedes curar un poquito? Vale Para estar seguros Tenemos bastantes Vamos Esto no se puede coger ¿No? Vale Un pasadizo secreto En la octava planta Aquí hay más balas Aquí hace falta algo Puntos de mejora Por favor No tocar Pues lo hemos tocado De lleno Esto no se pueden abrir ¿No? Esta puerta Aquí hay balas Que me las estaba dejando Y aquí hay ese chisme Vale Eso no se pueden intentar Aquí detrás Lo típico Igual meter alguno más O algo Pero no Y aquí hay algo también Por fin hemos terminado De tapar todas las puertas Y ventanas Que hemos encontrado Cogimos la madera Que hacía falta De los muebles Que quedaban Y los descombros del hotel Esperemos que ningún Hijo puta Sea capaz de entrar Solo tendremos Que encargarnos De los que siguen Rodando por aquí Y así Al fin estaremos Salos y salvos Ricardo Lee Vale Muy bien Ricardo Aquí hay más balas Que me las den de poquito Mira ya hay un reloj Ok Ahí está el relojillo Aquí hay más balas Están dando mucha munición Sí Pero mucha Y no me tranquiliza nada Aparecía no No aquí no hay más balas Eso es Vale pues Ya que está aquí Y vamos a ir a la biblioteca ¿Vale? Vamos a ir a la biblioteca Ahí no hay nada ¿No? Lo típico Nada Parece que en la biblioteca Podríamos entrar Por dos sitios distintos Por aquí Y por el otro lado Voy a hacer una cosa Voy a entrar por aquí Porque me pilla más cerca De la retirada Por si acaso Simplemente yo lo digo Por eso Y no sé ¿Qué ha pasado ahí? Ese punto Es la tierra Sí Como que en el universo Es minúsculo ¿No? Simplemente una mota De polvo Sí No se ven bichos Lo cual está bien Hoy hemos perdido Hasta más gente Nunca pensé Que vería tanta muerte Hemos empezado A poner los cuerpos En otra sala Los de los monstruos Y los nuestros No sé cuánto más De esto puedo aguantar La gente tiene hambre Está herida Desaparecida Cuanto más tiempo pasa Más parece que ninguno De nosotros saldrá aquí Podemos ir los gritos De los que intentaban escapar Cuando todo esto empezó La mayoría no volvió Los que sí lo hicieron Volvieron hechos trizas Parece que nuestro destino Está escrito Roger Leichau Yo no sé portugués Lo siento Os pido disculpas Mírate curioso En ese sentido Preferemos Aprender inglés Aprender tal Antes de Por ejemplo En mi caso El portugués Que es nuestro vecino Pues esto de aquí Lo voy a guardar Desde luego De momento No me guardes Nada más No A ver si me va a hacer falta Tengo algún hueco Anda Vale No sé si se referirá A esa La que tenemos que abrir Solo lo contará Como caja fuerte O algo así No hay nada Yo voy observando Vale Esa A priori No se abre Igual tampoco Nos gustaría abrirla Vaya usted a saber Sí Vale Que tenemos que usar La cámara ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere decir ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Sí señor! Vale Ok Ábreme este Por favor Y muy bien Vamos a mirar primero Ahora miramos con la cámara Esta es la caja fuerte O sea que hay dos Cartucho de escopeta Muy muy bien 32 16 4 Y aquí hay una caja Pero no tenemos la llave Creo No tenemos llave para eso ¿En qué dirección? Por favor No te lo dicen ¿No? 32 16 4 Y por aquí Con la cámara Tampoco te indican nada ¿No? Si un laboratorio Si esto era un laboratorio ¿O qué? Un pequeño así Laboratorio Lo que fuera Vale Vamos a ver 32 32 16 Vale Bien Pues mira Acertado Primero resuelve El cubo Dentro de esta caja fuerte Te dará las partes De una llave modular La llave te permitirá Abrir las puertas Y las cajas especiales Que tengan los mismos símbolos Que la llave Hay un antiguo pasadito Para llegar a la habitación 709 Tienes que encontrar La forma de llegar Hasta él Nunca he visto una caja Como esta Nunca he visto Parece que Puede abrir Esas cajas extrañas Que he visto En el hotel Vale ¿Vale? Hubo de metal Hubo con puzles Aquí tenemos una caja Y luego aquí tendríamos Otra con la cámara Linterna Bingo Sí señor Objeto recogido Pieza de metal Está todo concentrado Sí señor Me falta dos simbolitos Vale Vamos a ver Esto se puede combinar Con esta de aquí Vale Esto ya nos lo ha dado ¿No? Lo que Lo que tal No sé si hay algo Por aquí Bueno Balas Oye Ok 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 Por lo menos Marvalitas Y entonces ¿Esto qué sería? Para abrir Esas puertas raras Puede combinarse Con el cubo enigma Vale Vamos a ver 3, 6, 9, 12, 45, 78 Me lo voy a apuntar Vale Parece una serie matemática 3, 6, 9, 12, 45, 78 y 1011 Eh, esa sí que es la llave Llave decorada Esa sí que es la llave No sé si tendrá que verlo De 3, 6, 9, 12, 45 No sé 3, levantado El 6 El 9 Ah, pues sí Vengo Efectivamente Y aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo? Vale Pero con eso sí podemos hacer más ¿No? Vale Y ahora tenemos doble Creo que esta sí la podíamos abrir Sala de reuniones 2 Ok Vale Sala de reuniones 2 Efectivamente Vale Pues esto tendríamos Nos hace falta aquí No sé si en el cubo algo Poder meter algo O hacer algo ¿Puedo yo aquí hacer algo? Es que no me deja hacer nada, ¿no? Tengo que tener otra cosa Asumo Vale Pues vamos a ir a la sala de reuniones 2 Esta la voy a guardar Los cartuchos también los voy a guardar Y el alcohol también lo voy a guardar Bueno, el cubo también lo voy a guardar ¿Vale? De momento Y bueno, de momento llevo huecos, ¿no? Más o menos Sácame el arma Podemos intentar La sala de reuniones Está allí Pasado aquello Vamos a bajar A pegar un guardao ¿Vale? No sé que haya La zona esa que es la de los bichos Y no sé realmente Qué hacer Con el Con el cubo Hay falta algo Desde luego Por ahí no se podrá pasar Con la cámara, ¿no? Por aquí No No se puede pasar No Bueno, ya tenemos así El guardadete Y por cierto Enciéndeme la linterna también Vamos a tirar por aquí Y esto estaba antes Así Sala de conferencias Es la que estaba al fondo Es que sonaba Algo muy raro Atravesando todo Esta inmundicia Aquí Dios mío Ábreme la puerta Hay otro botón Del ascensor Qué chulo Y otro puntito No sé si empezar a meter Algún puntito ya Sobre todo Lo de la pistola Tenemos seis La cadencia de fuego La capacidad máxima De la munición Mejora la dispersión Del disparo Y disminuye así La dispersión De las balas Eso está muy bien Me lo voy a guardar De momento Pero está bastante bien Vale Que nos den balas Ahí sí que nos han dado Nos han dado ocho Ey Cinta de audio Lo tengo guardado allí El botón De la tercera planta Vale No hay nada más por aquí ¿No? Salvo de esa de la daña muerta Vale Es exactamente igual Aquí no parece Que haya nada más Ok Enciende la linterna Vamos a intentar Irnos de aquí Aquí hay uno ¿El que estaba colgado ahí ¿O qué? Tío No vengo a la otra Con la espalda Una mezcla entre Resident Evil Y Outlast Fuck Aquí sí que había Aquí sí que había Ok Tenemos la llave Tenemos el botón De tercero También tenemos La cinta de cassette Voy a volver un momento A la biblioteca No hay nada aquí No es que brilla Vale Lo que es aquí Sí Sí Retíramelo Quiero escuchar esto A ver Sí Vale a play Inmenza Inmenza Paiva 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 He dropped He dropped One of our Lockboxes Inside When I grabbed Him If the damn Monster sticks Around I have no idea How we're Going to get Him back Paiva Took off With the key As soon as We got out I assume He probably flew to the third floor To look for some first aid Not sure how much that's going to help him though His wounds He was completely torn to shreds I'm still down here Hiding It's been about Two hours now I'll Paiva Is okay Vale O sea que hay una sorpresa agradable En la sala de conferencias Eh Guarda Guarda también Y de momento el alcohol Pues No se puede usar Pero si se puede combinar con otros objetos Para hacer vendas Ah ¿Qué pasa? Que lo hace más poderosa la venda Ah amigo Ok Que guapo Que haces botiquín directamente Exactamente Ok Pues los botiquines me los vas a guardar Eso es Muy bien Y vamos a ir así directamente Perfecto Y que ya me pone esta Y adquiere categoría ya De botiquín Directamente Muy bien Pues vamos a ir a la tercera planta ¿No? Voy a pegar un guardalete A salir por si acaso Así rapidito Así rapidito Espera la guarda Sí Que no me fío yo de la tercera planta Ahí está Que no me fío yo de la tercera planta Y hay que coger la llave La tercera planta De la sala de conferencia Al volver a bajar Y ahí abre un pedazo Bicho Colocamos el botón La tercera planta Y pistola de ministro Tiene que haber una escopeta Por ahí también Ya había el reloj aquí Ok Yo es que sé lo que no hay Ok Vale Tercera Parece ser que podemos subir A la cuarta planta Aquí hay balitas Ahí hay más balitas Cógeme las balas Hombre No seas cabezota No me coge las balas Ahora Eso es No Cambio de la pistola Lo prefiero Gracias Hay una sala Podemos subir Luego esto Pues yo no quiero ni contar Que es esto de aquí O sea ¿Qué narices ha pasado aquí? Viviremos una nueva crisis mundial Por desgracia Creo que ya estamos en ella ¡Hala! Una escopeta Y más espacio Para el inventario No me gusta nada esto Dame los cartuchos De escopeta Bajete Sí Por si las moscas Solo Vale Solo por si las moscas Vale La sala de conferencias Ahí nos da otro huequillo Escribo esto para registrar mi fin He sido testigo de cosas horribles aquí He visto como casi todo el mundo moría a mi alrededor Y parece que ahora me toca a mí También Esos gigantescos colmillos Mis heridas son demasiado profundas para curarlas La sangre va acumulándose a mi alrededor conforme escribo Su calor es curiosamente reconfortante He intentado con todas mis fuerzas ayudar a todo el mundo a sobrevivir Para escapar Supongo que no era lo bastante fuerte Por favor Perdóname Paiva No me murió Están dando un montón de vendas Un montón de munición Eso no se puede abrir ¿No? Y si sacamos la cámara ¿Hay algo más? ¡Lol! Pues sí que ha cambiado Sí Vale Pero no hay nada ¿No? Básicamente Vale Creo que todo esto fue un laboratorio o algo Sí Os lo digo Vale Sí voy a ir así Bueno Y la escopeta si la coges ¿Qué tal? Y todo esto Como equiparse cambia en el orden de los objetos Navega hasta el objeto Equipar y seleccionar para abrir el submenú Vale Pues sí En el 3 Por ejemplo ¡Qué guapo! Sí señor Tenemos una escopeta Total Pro Tierra S Ábreme el legajo Placa militar Identificación de soldado Paiva Míralo Era un soldado Era Es un recuerdo ¿No? Vale Hemos encontrado una especie de recuerdo Algo así Tenemos la llave de la sala de conferencias Tenemos una pedazo escopeta Tenemos de todo No sé si bajar a la sala de conferencias Subir a la cuarta planta No sé qué hacer Vamos a la sala de conferencias Venga Vamos a ir a la sala de conferencias No abra Y nosotros queremos abrir Porque hay una caja fuerte Con algo Parece como un fallo Entemporal O algo así No sé Madre mía Vamos a abrir aquí Esto no me gusta O sea No me gusta Nada Saca la escopeta Esto no me está gustando Nada Y vale Seré lo mismo ¿No? Saca la escopeta La gente Vale El alfa Y ese no recuerdo Cual era Ah que es un cubo enigma Yo pensaba que era una tableta Ah aparte del cubo Mira Pensaba que era una tableta de chocolate Esto debe ser una pista Vale Me la voy a apuntar Me la voy a apuntar Como he hecho con la otra Y en el mismo orden Porque parece ser determinante Debe de ser para resolver el cubo Vale Me la apunto ahí Y santas pascas No No sé si era estudiando ¿Dónde está el bicho? ¿Se ha ido, no? No sé No huyas No huyareis ¿Hay que reventarla antes de que se esconda o qué? No huyareis ¿Sí que hay que reventarla antes de que se esconda o qué? No, no me quería haber curado No huyareis Bien Ok Era insistente La bicha La araya Señor, hay un jefe pillo Sí, señor Bien Por lo menos nos repone los cartuchos de escopeta Pues hala Adiós, chagaña El huevo de ser Vale, tenemos la parte del cubo Vamos a subir a la tercera planta Hay un jefe pillo Sí, señor Venga, sube Venga, sube O sea, aterter la planta ¿Esto se puede coger? No Son casi Vale, pues aquí estamos Vamos Vamos a coger el cubo Vamos a ver Eh... Me vas a coger de aquí el cubo de metal Sí Y lo vas a combinar Vale, eso es Bingo, abierta Sí, señor No es facilillo, eh Hasta que le pillas así el truco y tal Deciden hacer otra cosa aquí Vale, no tenemos más cosas, ¿no? Para abrir cosas del cubo Ok, pero se nos ha soltado otra Eh... no Quiero combinar eso con eso Eso es Y creo que ahora con esto Podríamos abrirlo de ahí abajo Vamos a probar un momento En la biblioteca creo que era A ver Vamos a probar un momento O sea, todavía no falta más cosas Para abrir más partes del cubo Creo que faltará otra pieza más Que no va soltando las piezas Era lo que llevaba el hombre, ¿no? Del 1920, ¿no? Creo A ver si estaba la biblioteca ¿Esto se puede abrir? No, no Tengo que abrir aquí otro cacharro Con la cámara Bueno, lo voy a ver primero Porque X No, no nos va a dejar X alfa, omega y la M No nos va a dejar Pide tres Pide tres No nos va a dejar, no Nos haría falta Justo abrir lo otro, ¿vale? Que eso no lo tenemos Ok Vale, pues vas a hacer una cosa Guárdame el cubo Eso es Y de momento Nada más Vamos a ir a la tercera planta Vamos a ir a la tercera planta, sí Bueno, mejor dicho A la cuarta, ¿no? Que ya se me está echando el tiempo encima Pero bueno, vamos a ir a la tercera planta Vale, vamos a ver Vete a la tercera No hace falta que tenga otro Otro para poder abrir eso de ahí Creo que yo no sé Si podrá abrir las cosas de la séptima planta Lo vamos a abrirlo ya No lo sé Vamos a subir a la cuarta planta Venga, espere que me enguarda, ¿eh, te? Gracias Vale Nada de la linterna Enciéndela Ah Ah, ¿se puede subir? Sí, sí, se puede subir Sí Por el lateral, ¿no? ¿O no? Ah, pues no No te dejan subir Hay otro de mejora De hecho, podríamos también mejorar la escopeta Muy probablemente Vale, ok Vale, pues no sé si mejorar ya algo Porque tenemos siete puntos Tenemos siete puntos Tenemos siete puntos Aumenta la caencia de fuego No sé si mejorar la precisión Porque yo creo Yo lo veo Lo veo mejor, desde luego O esperarme a la cámara Sí Me voy a esperar a la cámara, yo creo Sí Ok Pues lo vamos a dejar aquí Lo siguiente paso sería Yo creo que ir a la séptima planta Ok Ya os he dicho Yo ya no tengo más tiempo Y nada Un buen like Si no estáis suscritos al canal Ahí suscribiros Sí señor Activando la campanita Para que siguen todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego Chau